Hola, bienvenido a este breve recorrido donde conocerás más a fondo algunos detalles de tu plataforma y sus contenidos. El espacio que estaremos mostrando ha sido desarrollado como ejemplo para ilustrar parte de la amplia gama de recursos y actividades que podrás encontrar en distintas asignaturas. ¿Qué te parece si comenzamos por las características del espacio que has explorado y experimentado estos últimos días? Moodle es un entorno virtual de aprendizaje, VLE por sus siglas en inglés, que contiene una serie de componentes que son la base de las situaciones de aprendizaje y de las distintas interacciones entre los actores del proceso formativo, en este caso tú, tus compañeros y el asesor. ¿Suena complicado? ¿Qué te parece si lo vemos con calma? Lo primero es saber que los componentes contenidos en Moodle pueden ser distinguidos en tres categorías principales, piezas de contenido, actividades de aprendizaje y herramientas de comunicación. Veamos en qué consiste cada categoría mientras seguimos nuestro paseo por esta asignatura de ejemplo. Empezaremos por las piezas de contenido, que son elementos de naturaleza multimedia que encapsulan en sí mismos a los contenidos determinados en una asignatura. Estas piezas son básicas para hacer más digeribles e integrados los contenidos, ya que pueden presentarse de maneras diversas, sea como elementos separados, texto, audio, video, imágenes o como elementos integrados multimedia. Un tanto en juego, pero también un tanto en serio, podríamos decir que cada pieza de contenido tiene su propia personalidad, ya sea dinámica o estática, interactiva o lineal. Pero espera, no vayas a pensar que una pieza de contenido puede ser lo primero que se le ocurra al desarrollador de un curso en línea. Como deben explicarse a sí mismas, necesariamente deben poder ser utilizadas sin necesidad de instrucciones particulares y esto demanda mucho cuidado a quien la selecciona. Al momento de combinar distintas piezas de contenido para su aprovechamiento, estas pueden tener o no una secuencia entre sí, pero siempre deben dar sustento a los ejes de contenido de una asignatura y no terminar como una decoración o como mero distractor. En pocas palabras, en Moodle, las piezas de contenido equivalen a la noción de recurso o material. Ahora sí, reconozcamos algunas piezas de contenido. Audio. Generalmente contiene una grabación sonora que puede ir desde sonidos ambientales hasta conferencias magistrales. Aquí la muestra. Video. Reproducción de imágenes en movimiento que puede ir o no enriquecidas con audio. Su carácter ilustrativo es amplio. Texto. Es uno de los más conocidos e implementados entre los procedimientos tradicionales. No hay sorpresas, todo está escrito. Podcast. Es una secuencia de grabaciones en audio o video a manera de series o programas sobre uno o más temas. El lugar donde encontrarlo, escucharlo y conservarlo descansa siempre en la computadora o dispositivos móviles. Screencast. Es una guía de gran valor. Implica grabar una serie de pasos o procedimientos en video y o audio que se van desarrollando en el monitor de una computadora. Sirve para mostrar los pasos a seguir cuando se navega por primera vez en un espacio virtual o se trabaja con un programa de cómputo nuevo. Webquest. Está orientada a la búsqueda e investigación. Y en ella, la mayoría o toda la información utilizada por los estudiantes proviene de la web. Plantea una introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación, conclusión y referencias bibliográficas. Miniquest. Consiste en una versión de la Webquest que se reduce a solo tres pasos. Escenario, tarea y producto. Un docente puede construirla en tres o cuatro horas para que los estudiantes puedan desarrollarla en el transcurso de una clase de hasta 50 minutos. Mapa conceptual. Es un organizador visual de conceptos relacionados entre sí, en torno a una idea o a un tema central. La segunda categoría a revisar son las actividades de aprendizaje, que se entienden como el conjunto de acciones que llevan a cabo tú y tus compañeros como participantes dentro del proceso formativo en una asignatura. Estas actividades corresponden a una situación de aprendizaje para que a través de tu participación movilices tus recursos para el desarrollo y adquisición de competencias. Las actividades pueden ser independientes, en equipo, grupales, colaborativas, en el aula o fuera del aula. Generalmente, dentro de tus asignaturas, las encontrarás como instrucciones a seguir para alcanzar determinados objetivos, o como características deseadas para los productos solicitados en dichas actividades. Echemos un vistazo a algunas actividades de aprendizaje que podrás encontrar dentro de tus asignaturas. Wiki. Consiste en la elaboración colaborativa de un documento en línea. WebQuest. Es una actividad de aprendizaje orientada a la búsqueda e investigación, y en ella, la mayoría o toda la información utilizada por los estudiantes proviene de la web. Foro de discusión. Actividad donde los participantes, es decir, tú, tus compañeros y tu asesor, intercambian puntos de vista con un objetivo específico. Blog. También conocido como bitácora digital, permite llevar un registro de las actividades realizadas por los participantes a modo de portafolio de evidencias. Cuestionario automatizado. Permite realizar preguntas a los participantes y dar calificaciones de manera inmediata. Hot Potatoes. Donde podrás realizar varias actividades como crucigramas, llenar espacios en blanco, asociar palabras, entre otros. Como puedes notar, las distintas actividades a realizar son muy ricas y variadas, pero existen otras actividades que pueden llevarse a cabo en línea sin ser exclusivas del mundo digital. Algunos ejemplos son los reportes de lectura, los cuadros comparativos, cuadros CQA, estudios de caso, informes de proyecto, análisis, resumen, entre otros. De estos no andaremos ahora, pero conforme vayas avanzando en tus asignaturas, irás familiarizándote con ellos. La tercera y última categoría que abordaremos, y no por ello menos importante, son las herramientas de comunicación. Estas van a hacer posible la comunicación entre tú, tus compañeros y tu asesor. Encontrarás dos tipos de herramientas. Las síncronas, donde los participantes están conectados al mismo tiempo y esto les permite intercambiar mensajes en tiempo real. O las asíncronas, que permitirán el intercambio de mensajes sin necesidad de estar conectados al mismo tiempo. Algunos ejemplos de estos tipos de herramientas de comunicación que encontrarás en tu asignatura son, síncronas, como los mensajeros instantáneos de Skype, Google, Yahoo y Facebook, o una sala de chat. Y asíncronas, como los foros de discusión, correo electrónico y sistema de mensajes en Moodle. Aunque este último sistema puede ser síncrono si ambos están conectados al mismo tiempo. Finalmente, cabe mencionar que algunos mensajeros instantáneos cuentan también con el sistema de comunicación asíncrona, tales como el caso de Google, Yahoo y Facebook.